Actualmente estoy participando de un programa de voluntariado con la universidad que es Alianza del Efecto Cacao. Realmente es un proyecto muy bonito donde he podido hacer uso de mis capacidades personales y también lo que he podido aprender en mi carrera. Soy estudiante de Derecho y realmente he aprendido mucho de este proyecto. Me he podido también nutrir de cierta manera de cosas muy bonitas de eso. Recomiendo a todo el mundo ser voluntario, realmente es muy bonito de cualquier carrera, en cualquier área uno se puede desenvolver y puede, repito, hacer uso de todas sus capacidades tanto académicas como personales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!